Hola, ¿qué tal? Soy Laila Gallito y aquí leo esta canción llamada Barco Pina en el proyecto Justo. Llamada Corico, el cofre de mi troca, mis zapatos y de vestimenta rotas un día y al trabajar, ya empecé a reflexionar, mientras el niño limpiaba el pan a brisa, en el sueño de algunos ochenta años decía lleven la noticia, en sus manos el periódico traía, yo sin habla solamente lo escuchaba, la verdad no lo creía, en voz baja le pedí que se acercara, pregunté por cada uno cuánto gana, es un beso y tengo que meterlos todos en el transcurso del día, para que no me despidan. Y yo supongo que se vaya a descansar, si no le pague la sincronina, llamando por igual, el marrón nunca dijo de presionar, a los hijos un barrito de tren rueda se veía circular, un amigo benébola y sin paleta, canta solo lo que cae en sus muletas, a pesar de que le falta una pierna, le ve la escucha en silbar, y de su casa es el pilar. La verdad es que no quiero que se muera, con sus ojos apuntó hacia la manqueta, donde estaba una pequeña muy enferma, la verdad es que no quiero que se muera, con sus medicinas caras, aunque haya sido desahuciada. Casi al diario nos dejamos de la vida, tanto mucho van luchando por el mundo, por una comida al día, que no hay cabra que ni siquiera se imagina, que no hay discusión de que se asomen a la vuelta de la esquina, les propongo que enfrentemos el problema, ayudemos con un granito de arena, les propongo que cuando los traje rojo si se puede lo analiza, y nada más saber qué opinan.